Nadie como tú que sabes medir Cómo hacer mi sangre doler hasta hervir Y es que solo tú me haces sufrir Casi tanto como me haces reír Mi talón de aquí le siempre has sido tú Y solo tú es mejor que me aniquiles Que esta cruz es una cruz Vengo a suplicarte, vengo a rogarte Por favor que me digas que no Cuando yo te busque, cuando yo te hable No contestes si escuchas mi voz Demasiado poco, demasiado tarde Si no eres capaz de dejarme, dejarte Te digo que esta vez te he sido Que rompo yo contigo Y quise parar y quise seguir Y no sé quién soy si se trata de ti Sabemos caer y cómo subir Si tomas mi mano me vuelves a hundir Mi talón de aquí le siempre has sido tú Y solo tú Y solo tú es mejor que me aniquiles Que esta cruz Es una cruz Vengo a suplicarte, vengo a rogarte Por favor que me digas que no Cuando yo te busque, cuando yo te hable No contestes si escuchas mi voz Demasiado poco, demasiado tarde Si no eres capaz de dejarme, dejarte Te digo que esta vez te he sido Que rompo yo contigo Vengo a despedirme 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 Suplicarte, leendo a rogarte Por favor que me digas que no Cuando yo te busque, cuando yo te hable No contestes si escuchas mi voz Demasiado poco, demasiado tarde Si no eres capaz de dejarme, dejarte Te digo que esta vez te he sido Que rompo yo contigo Vengo a suplicarte, leo a despedirte Vengo a despedirte Vengo a suplicarte, leo a despedirte Que rompo yo contigo